Cosas por las que debes de usar a escorpión clásico en menos de un minuto, número 1 porque todos queremos a este pana muy buena onda y muy genial, número 2 porque si sobrepasas el 80% en su especial atac 1, se volverá completamente imbloqueable y además aplicarás sangrado, y si el oponente con quien te estabas enfrentando sale de la batalla, y usas un especial atac 1, harás que ese oponente con quien te estabas enfrentando vuelva a la batalla, y lo puedes hacer cuantas veces tu quieras, Número 3 porque es el que tiene al mejor rival que es sub 0 frjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj clásico que ese si está bien feo, número 2 porque cada 10 segundos aplicará ceguera al oponente, y cada vez que smoke clásico o cualquiera de sus compañeros de equipo clásicos resisten un perjuicio, ese perjuicio se aplicará al oponente y no te verás afectado, número 3 porque su skin es bien facherita xdxdxdxdxdxdxddxddddddddxd sígueme para más, y estas son, cosas por las que debes de usar a escorpión fuerza de asalto en menos de un minuto, número 1 porque es el que tiene la mejor skin de todo el juego, número 2 porque cuando un compañero va a ser noqueado, escorpión entra al combate y contraataque con daño pesado, los compañeros salvados recuperan un 15% de su salud. Si tiene los compañeros del equipo fuerza de asalto, Scorpion puede salvar a un compañero adicional. Los compañeros del equipo fuerza de asalto roban una barra de poder al entrar. Número 3 porque es el más fachero de todos. Y aquí te van, cosas por las que debes de usar a la lagartija de reptile clásico en menos de un minuto. Número 1 porque la lagartija es una lagartija y se llama lagartija porque es una lagartija por sus escamas lagartijanas de lagartija Número 2 porque cada vez que entre un oponente y no importa si reptile está luchando o no, tiene un 80% de probabilidad de quedar envenenado Y eso no importa si reptile muera o no, y además todos los personajes del mundo exterior en el equipo de reptile Tienen un 80% de probabilidad de crítico contra enemigos afectados por veneno e inmunidad contra el veneno Número 3 porque es bien facherita la lagartija Sígueme para más, y aquí te van Cosas por las que debes de usar a sub 0 MK11 en menos de un minuto Número 1 porque te puede hacer un helado bien rico rico Número 2 porque si algún personaje de MK11 tuyo muera, será reemplazado por un clon de hielo, que estallará y causará sangrado y tu compañero de MK11 que haya muerto regresará a la batalla, y además porque su especial attack 2 baja bastante vida, número 3 porque es refachero guacamacatruchara chaxxxxxx, sígueme para más, y aquí te van, cosas por las que debes de usar a escorpión MK11 en menos de un minuto, número 1 porque su skin es bien fresca y fachera, número 2 porque causa daño por fuego al inicio de la partida a todos los oponentes por 9 segundos, y también causa daño por fuego con un finalizador de combo, número 3 porque todos amamos a este pana muy buena onda guacamacatruchara chaxxxx, sígueme para más, y estas son, cosas por las que debes de usar a cabal MK11 en menos de un minuto, número 1 porque es muy rápido y buena onda, número 2 porque cuando unos de tus compañeros de MK11, ojo, solamente MK11, mueran automáticamente cabal MK11 entrará a aturdir al oponente, y si tienes desbloqueado el X-Ray o Fatal Blow lo realizará y no tendrá costo alguno, número 3 si quieres tener a este pana muy buena onda, te lo puedes conseguir en el pack MK11, que te vale unas 375 almitas, y de pasada de repente te sacas a reír en MK11, oye, y que MK11, número 4 porque está bien fachero facherito, juas jua, aaa, sígueme para más, y aquí te van unas, hey carbón, ¿por qué no volteas para la cámara? es que mi novia de Free Fire me dejó por uno que tiene más cosas que yo y me dijo pobre, y volteas te doy una salchipapita pero de papita, cosas por las que debes de usar a Raiden Injustice 2 en menos de un minuto, número 1 porque él es el chispitas locas alias Raiden alias Abuelita con rayos y sombrero alias Raiden Injustice 2 para los panas, número 2 porque drena lentamente el poder del enemigo, y algo que no dice su pasiva es que con sus finalizadores de combo aplica trampa, y porque su especial atac 2 baja un montón de vida, número 3 porque si jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¿Sabes si usar o no a Raiden primero tienes que mirar? Cosas por las que debes de usar a Jake Clásica en menos de un minuto, número 1 porque es la mejor amiga de Kitana, número 2 porque si usas un especial attack, tendrás un 80% de probabilidad de aplicar ceguera al enemigo, y además si un oponente falla su ataque, Jake Clásica obtiene un 10% de aumento de velocidad por 15 segundos, acumulándose un máximo de un 50%, y también los compañeros clásicos del equipo de Jake Clásica, son inmunes a la trampa, número 3 porque es mi Jake de oro favorita chaufa con pimiento jishui euchshdiaskdai shiduazaaaaaaaaaaaaaaa sígueme para más, y si no sabes por qué tienes que usar a esta Jake primero tienes que mirar? Cosas por las que debes de usar a Kenshi Dios Antiguo en menos de un minuto, número 1 porque es ciego xd, número 2 porque si matas a un oponente con algunos de sus especial attacks de Kenshi, automáticamente darán una barra de poder a Kenshi y a sus compañeros de equipo, y eso lo puedes hacer sucesivamente, y además los compañeros dioses antiguos del equipo de Kenshi, son inmunes a los golpes críticos, y tienen un 20% de probabilidad de crítico con ataques básicos, es como tener una gitana asesina pero mucho mejor, número 3 porque es bien genial su skin salchipapa de macaco jishitely y sígueme para más, Y aquí te van las cosas por las que debes de usar a cabal dragón negro en menos de un minuto, número 1 porque está recontra fachero, número 2 porque al entrar, cabal del dragón negro aturde y maldice al oponente, cuando su salud está por debajo del 50%, cabal del dragón negro obtiene 35% de probabilidad de realizar ataques imbloqueables, cuando un compañero del dragón negro esté rotado, cabal del dragón negro entrará al relevo, y si no es bloqueado, realizará su ataque de fatal blow, los finalizadores de combo y especial attacks contarán como ataques furtivos, no pueden ser evadidos, número 3 porque este es mejor que el cabal mk11 xdxdxdxdxd sígueme para más, y estas son.